bienvenidos a un nuevo video a este su canal muchachos ya saben lo que siempre digo si te sirve tomalo si no déjalo al parecer en el video anterior no les quedo muy claro el video de daily bias y como es que funciona vamos a hacer una breve explicación para que lo puedan entender mejor vamos a tomar como ejemplo estas velas se supone que la vela anterior esta que estoy marcando cierra por encima de esta que sucede? el precio toma este mínimo este mínimo reacciona a un punto de interés y al terminar el día la vela cierra de una forma negativa es decir la vela bajista además de eso cierra con mecha mira toda la mecha que deja significa que el siguiente punto a tomar sería este que sucede si esta vela la que estamos ahorita esta cierra así tal cual como cierra con cuerpo como cierra con cuerpo el siguiente punto a tomar sería este este es el siguiente punto a tomar si la vela de mañana si la vela de mañana cierra con cuerpo por debajo de este mínimo significa que el siguiente punto a tomar sería este que estoy marcando ahí este este pero que sucede si la vela de el siguiente día cierra así es una vela bajista pero cierra el día con mecha cierra el día con mecha cierra el día con mecha el siguiente día ir a tomar este máximo si el precio toma este máximo con cuerpo con cuerpo significa que el siguiente día va a venir a tomar este otro máximo ya aclarada esa duda vamos a continuar con el vídeo que les tengo para hoy muchachos ciclos de liquidez el famoso ciclo de inducción y cell size cell size liquidity o liquidez de vendedores y buisay liquidity liquidez de compradores que se refiere con estos términos el mercado es fractal el mercado fractal y en cada extremo se supone que hay liquidez entonces esta sería el buisay liquidity y abajo el cell size liquidity buisay liquidity nosotros como operamos ciclos en teoría cuando el mercado va bajando lo que esperamos es que liquidez el buisay y caiga y para comprar que liquidez el cell size y compramos esto sucede en todas las temporalidades ya que el mercado fractal en un día cuatro horas una hora hasta un minuto sin embargo los ciclos que me funcionan a mí siempre son los más grandes de un día y de cuatro horas el ciclo de inducción o el inducement es ojo con esto que es importante es un solo impulso ustedes a veces están operando bien el precio me hace esto acá tenemos el ciclo cuatro horas o el el buisay liquidity el precio viene cierra el ciclo hace que va a caer y nos saca y viene y reacciona en otro punto de interés más alto o más bajo depende si es compra o ventas por ejemplo en este punto exactamente en este punto el precio viene no viene en dirección bajista aquí tenemos un ciclo aquí está el sell side liquidity el precio viene y me cierra el ciclo no respeta el punto de interés esto sería un ciclo de inducción si bien el precio una vez que cierra el ciclo sube la mayoría de personas operan con puntos de interés o soportes y resistencias que sucede en este punto aquí estarían los compradores en este order block punto de interés o soporte de resistencia entran aquí y el stock loss por acá el precio viene hace un tipo de engaño que si va a respetar la zona al final lo saca y continúa su dirección principal porque sucede eso porque todo ciclo de inducción que sea de un solo impulso no lo va a respetar o en un 80 85% no lo va a respetar es decir el precio viene va subiendo siempre me hace esto cuando es un solo impulso por lo general el precio no lo va a respetar entonces como elegimos el ciclo correcto el el sell side o el bull side liquidity que vamos a operar impulso retroceso retroceso impulso cuando es único impulso yo siempre opero el de más abajo es decir aquí aquí pongo mi punto de interés porque yo sé que este solo impulso va a ser una inducción el precio viene y ahí sí sigue su camino aquí fue un ciclo de inducción por eso yo casi nunca opero los soportes y la resistencia o los pois order block no los opero yo siempre dejo que el precio liquide el bull o el sell side es decir yo siempre espero que el precio llegue me cierre un ciclo si es con mecha muchísimo mejor me cierre el ciclo si aquí está el sell side liquidity el mínimo este fractal que el precio lo cierre aquí me haga la estructura para seguir comprando como sucedió aquí en este punto el precio viene liquida con que? con mecha estamos en 4 horas liquida con mecha y aquí una vez que liquida es donde yo voy a buscar estructura compradora lo mismo sucedió en este punto en este punto diario miren impulso un único impulso diario como es un único impulso aquí no hay ningún retroceso en todo este fractal diario no hay ningún retroceso yo sé que cuando el precio llegue a este punto no me va a respetar el bloque de orden que tenemos aquí diario no lo va a respetar porque es un único impulso entonces esto sería un ciclo de inducción como tomaríamos la entrada esperamos que el buiside liquidity o el alto de este fractal sea tomado el ciclo se ha cerrado completamente y si es con mecha mejor tal cual como sucedió ahí se toma con que? con mecha y aquí buscamos en una hora en media hora quince minutos esta este retroceso que sucedió? bueno este es el ciclo que fue tomado cae toma este otro sube y actualmente está tomando este ciclo mayor todo esto con que? con mecha estamos en temporalidad de un día cuando el ciclo se cierra buiside liquidity buiside liquidity diaria este es el máximo y este es el mínimo aquí estaría el sell side liquidity entonces que esperamos ahora que el precio caiga a liquidar el sell side liquidity la liquidez funciona de la siguiente manera y eso está en todos los activos que ustedes operen sea forex sea índices sintéticos la liquidez funciona con ciclos sell side y buiside liquidity impulso retroceso impulso supongamos que por aquí tenemos un punto de interés de un día o de una semana todos los que están comprando en los retrocesos por acá están comprando 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 tienen sus take profit aquí su toma de ganancia cuando el precio llega a ese punto todas las órdenes en compra eh son cerradas en ganancia entonces los vendedores empiezan a vender y si no hay casi vendedor igual igual el precio va a caer porque todas las órdenes en compra son cerradas qué pasó aquí en este ejemplo toda la persona que estaba vendiendo comprando desde estos puntos desde estos puntos aquí tenían su toma de ganancia inmediatamente se nota la reacción a la baja se cierra un ciclo y inmediatamente todas las órdenes que están en compra son cerradas y los vendedores entran en acción como pudimos aprovechar esta esta entrada con el daily bias el daily bias que les mostré en el video anterior el precio cierra el ciclo pero lo cierra con mecha siguiendo el daily bias la siguiente vela que debería ser tomada era esta porque esta este máximo se tomó con cuerpo pero qué sucede se invalida el daily bias ya que está cerrando un ciclo de mucho interés un ciclo diario entonces una vez que se está cerrando el ciclo ee buisai liquidity yo simplemente espero es una venta si exactamente el precio toma este mínimo y cierra así con cuerpo el siguiente mínimo a tomar sería este entonces yo lo que hago es esperar que el precio haga un retroceso y vender aquí tenemos un ciclo de inducción este por qué porque es un solo impulso mire no hay ninguna vela negra ninguna vela bajista entonces yo lo que espero es que el precio venga y lo tome puede seguir puede seguir o puede que de aquí reaccione al alta pero cualquier order block que haya aquí en esta zona va a ser barrido entonces lo mejor es siempre, siempre esperar que el sell size o el buisai en este caso sería sell size sea tomado y si es con mecha mejor para comprar y en caso de que sea venta pues para vender vamos en 15 minutos vamos a cerrar esto en 15 minutos se cierra el ciclo exactamente aquí 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 como pudimos haber entrado si con el marker structure chip que es por otro en un próximo video vamos a compartir como entrar de forma correcta con mss básicamente es esperar que haya un cambio de estructura si y en un fair value gap o con el retroceso de fibonacci tomamos la entrada pero tiene que haber un cambio de estructura en una zona importante en este caso es un cierre de ciclo diario aquí pudimos haber entrado más o menos en esta zona si aquí hay vamos a ver en 30 minutos aquí está el fair value gap lo respeta aquí entramos en este punto entramos por aquí ponemos el stock loss y vamos a buscar este mínimo el ciclo de inducción es sumamente importante que aprendan el concepto mire aquí tenemos un ciclo de inducción media hora un solo impulso no hay no hay ni una vela bajista o no hay ninguna fractalidad que caiga y suba y como pueden ver aquí se toma y no se respeta eso se considera como inducement o ciclo de inducción por ahora aquí en este índice en el volátil 75 1 lo que tenemos que esperar que tome un retroceso y vender vender hasta estas zonas de acá recuerden que por ahora la tendencia es alcista y podría el precio venir a tomar estos buisai liquidity o ciclos de ventas ventas y y y y y